Pero bueno, vamos a dejar de llorar por el verificado y vamos a escuchar a Vegetta basado, ¿no? Siempre es buena hora para escuchar a un Vegetta basado. En los últimos días en Twitter, en la comunidad angloparlante... Sin duda, un momento histórico de las redes sociales. Nunca pensé vivir para ver esto. ¿A qué sí, Brett? Momento histórico. Ya veremos cómo cambia, porque eso no va a ser... Esto no va a ser definitivo. Está toqueteando Elon Cosa como cuando yo toquete subir click y subir recortes de las noticias. Que, por cierto, ¿estáis todos viendo las noticias del canal principal que estoy subiendo cada día? ¿Os está gustando el formato? ¿O lo dejo? ¿Os está gustando? Oye, se ve bonito, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡Escucha! ¡Escucha! Se ve bonito y estético, ¿eh? Se está viendo como mínimo... Se está viendo como mínimo estético esto, ¿eh? Y ya está empezando esto arrancado un poquillo, ¿eh? Sí que es verdad que los temas tampoco es que estén acompañando mucho ayer y hoy, pero se está empezando eso a arrancar. A mí me encanta. Pues estoy haciendo lo mismo con la señorería, que bueno, que no os va a interesar. Pero bueno, si hay por aquí señorería que le interese el chisme, en la señorería también tienen su piruleta, su piruleta, ¿no? A ver, vamos a ver qué ha pasado con Vegetta. En los últimos días en Twitter, en la comunidad angloparlante han criticado este mod de QSMP. Que se muestran personajes que serían para algunos representaciones racistas. ¡Ah! ¡Qué tontería! A ver, aquí vemos algunos ejemplos. QSMP tiene un mod con mod enemigos llamados nativos. Esto no está extremadamente estereotipadas y racistas de los... Esto no está extremadamente bien, punto, punto en blanco. Esto es repugnante. Son caricaturas extremadamente estereotipadas. ¡Ay, de verdad! ¿Qué importa? ¿Qué importa? A ver, vamos a escuchar la receta. Aquí están cómo se ven esos enemigos en el Minecraft, tío. Es un juego. ¿Qué? ¡Un maracoa! Vale, 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 mija, ahora sí. Pero aparte, los nativos son así en la vida real también, ¿o no? Estereotipado, pero vamos a ver. En México tú ves a un ojo, a una persona más o menos... O sea, un nativo... ¿Esto qué se supone? ¿Que son nativos de México? ¿O de dónde? Tú... Venga, vamos a imaginarnos que es México. ¿Cómo son los indígenas? ¿Tienen la piel amarilla y los ojos rasgados? No, no. O sea, pero es que ya es... Absurdo, tío. Sí, ahora sí. Ok, cuidado. Me lo voy a cepillar. Pero antes en miniatura, mija, espera, espera. O sea, pero es que si te pones así, si te pones así, lo... ¿Cómo se llamaba los del Crash Bandico? Que también salían nativos, indígenas. ¿Os acordáis del Crash Bandico? Coño, la puta máscara del Crash Bandico. Pero a ver, es que las tribus son así. ¿Coa? De toda la vida, vamos, no es ahora. Pues al parecer... La comunidad inglesa, angloparlante, fíjate tú, fíjate tú. Los angloparlantes, que no, que me dices, oye, la comunidad latina, la comunidad hispana, se sienten ofendidos por el mod de los Baraco. Los Baraco me comen los huevos. Los ofendiditos de los Baraco me comen los huevos. He usado ese mod 200.000. Lo han quitado. Lo han quitado. Lo han quitado. Me lo está explicando, Quackity, lo han quitado. Lo han quitado, tío. Pero es que han sido, han sido porque unos ofendiditos de la comunidad angloparlante, al parecer, han dicho... Han dicho... Esto es, esto es súper ofensivo. Es que yo, yo no soy, yo no soy así. Es súper ofensivo. Me ofende que unos bichitos con una máscara hagan... Me ofende. Me podéis comer las pelotas, ofendiditos. Soy más bobos. Esto es de lo que no hay, eh. Esto es de lo que no hay, tío. Más bobos, colega, de verdad, que quiten un mod por eso. ¿Tú te piensas que los del mod están haciendo eso para ofender a nadie? ¡Bobo! Que eres bobo. ¿Tú te piensas, de verdad, que alguien va a hacer esto? Así. Es un mod que es un gorila gigante que tiene una máscara que echa luz solar. Y es la leche, súper divertido. Y están todos... ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! De verdad, de verdad. Bueno, pues han quitado el mod. Lo entiendo, lo entiendo, porque, a ver... Imagino que la federación de QSMP lo que quiere hacer... Es evitar cualquier tipo de conflicto y problema. Y dicen, oye, pues hay 200.000 mods. Pues si hay gente que le molesta, pues lo quitamos. Claro. Y pues lo quitamos. Eso... Madre de Dios. Eso... Madre mía, eh. O sea, madre mía, eh. Entonces ya el día de mañana, dentro de 5 o 10 años, ya no se van a hacer dibujos animados sobre tribus, ¿vale? De indios y de cosas, ¿sabes? O sea, tú tienes que poner inclusividad. En las tribus también. Esto es tremendo. ¿Unda? Ponía... Eso mal que ponía ahí. Bueno, pues eso. Lo dicho, que es que es absurdo. Es decir, yo creo... Bueno, de hecho, concretamente, Leonardo... Peter Pan es un ejemplo de los nativos americanos. Pero claro, completamente. O sea, ya... Bueno, es que la película de Peter Pan yo creo que va a ser un despropósito, ¿no? Disney está cargándose la compañía en base a esas tonterías, ¿no? Vamos a ver, las películas son películas. Pero aparte, si es que te está representando una realidad... A algunas ocasiones me refiero, por ejemplo, en esto, ¿no? A ver, si son nativos y son personajes que son indios o son lo que sea... Pues son como son, ¿no? ¿Qué coño estereotipado ni estereotipado? Claro, pues estereotipado. ¿Qué pasa? Ahora, otra cosa es que tú pienses que todos los americanos... O que todos los sudamericanos son indios. O que viven en cabaña. Vale. ¿Vale? Javi, ¿viste el casting de Lilo y Stitch? Sí. Vi que cogieron a dos chicas hawaianas... Y los progres estaban ofendidos porque las chicas son muy blancas. O sea, en serio, ¿eh? Estaban ofendidos porque las chicas son demasiado blancas. Y las chicas son de Hawái, ¿eh? Son hawaianas. Lo que pasa es que no tienen los rasgos nativos. No tienen los rasgos nativos. No tienen los rasgos nativos y ellos quieren que... O sea, pero fíjate tú, ¿eh? Tócate la polla. Les da igual que Cleopatra no. Le gusta. Y critican a los que critican a Cleopatra que Cleopatra sea negra, ¿eh? Pero es que... Echarle cuenta a estos gilipollas. ¿Tú que eres de México? ¿Te ha molestado o algo el mote en algún momento? ¿Te has sentido mal? ¿Vale? Es que vamos. Es decir, que me dices que... Que justa... Hombre, me dices... No, es que se llama el mod... Eh... Mexican, no sé qué. O se llama Aztecas, no sé qué. Pero que es un mod que estás... Que está bien... Que no va para nada. No va para nadie. ¿Sabes? Bueno... Lo he dicho, chicos. Que lo han quitado. Eso... Eso es más mona. Pero... Pero... Eso es más mona, ¿no? Podría eso, mamuna. Vale, mija. Ok, lo importante. Vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Pero que... Bueno, que es el mod. Que ya lo han quitado. Y ya no está ese mod. Ahora tenemos otro. Que bueno, que tampoco está mal. Porque creo que los dioses... Igual no se han dado cuenta de una... Esto no me lo quitéis, dioses. Es decir, si no os habéis dado cuenta. Yo he mirado el mod ya, ¿vale? Y hay un hacha... Que tiene 5.000 de daño. Dejad. Dejad. Que si se puede... Pues la consiga, ¿no? Digo... Eso sería legal. Bueno, cuidado. Cuidado que estás incitando a la violencia, Vegetta. Madre mía. Tío, quitándote cosas de los... Quitándote cosas de un videojuego. O sea, quitándote indios nativos de un videojuego. Es increíble. O sea, es la polla, ¿no?